Adán, hermano, ¿cómo estás? Aquí estoy, recuperándome, ¿no? Poco a poco. Conseguí que me prestaran este teléfono. Yo aún no lo conozco. Me costó mandar este apretado, esta nota de voz. ¿Cómo están por la casa, Adán? ¿Cómo está la viejita? ¿Eh? El viejito. El trabajador, los amo. ¿Cómo los he extrañado, Adán? Todos estos meses. Aunque estoy aquí acostado, ¿no? Mucho dolor, pero recuperándome. Dijeron al mundo, a la patria, esta mentira. Dios mío. ¿Cuántas mentiras? ¿Quién iba a pensar, Adán? Que el enemigo lo teníamos a nosotros ahí metido, Adán. ¿Cuántos abrazos me dieron? ¿Cuántas apretadas de mano? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas? ¿Cuántas porquerías? Dios mío. Bueno. Quiero que les digas a los muchachos allá que hoy, 16 de septiembre, hoy 16 de septiembre, estoy más vivo que nunca, más vivo que nunca. Y no va a ser fácil para el país, Adán. No va a ser fácil. ¿Qué les van a decir? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío. No, no. Esto no tiene precedente, ¿no? Esto es una cosa horrible. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que no perdas la comunicación conmigo, Adán. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido.